en esas ciudades europeas que son las más afectadas por esa inmigración ilegal, como por ejemplo Barcelona, donde precisamente nos encontramos, París o Bruselas. Esa problemática que tienen las grandes ciudades europeas con la inmigración ilegal. Para hablar sobre ello, contamos con Santiago Mucio, abogado y director del ISEP. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rebeca? Una alegría estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. He puesto de ejemplo tres ciudades. Barcelona, donde estamos. Quizá no están al punto en el que se encuentran ahora mismo Bruselas o París. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias que existen entre esas ciudades que sufren la inmigración ilegal de una manera especial? Bueno, hay una similitud muy fuerte en esas tres ciudades. Son tres ciudades europeas. Y estas tres ciudades europeas han abandonado lo que ha hecho fuerte Europa, me parece. Han abandonado la cristiandad, han abandonado una cierta idea de civilización para lanzarse a cuerpo perdido a las tres en una especie de desaforada manera de decir tenemos que acoger a todos los migrantes que llegan del mundo entero, tenemos que recibirlos. Eso nos hace acordar un poco a esa frase que decía Chesterton cuando decía que la modernidad, lo que pasaría en la modernidad era que quedarían únicamente las virtudes cristianas, algún rasgo de virtudes cristianas pero que se volverían totalmente locas. Me explico. Tenemos hoy en Europa una especie de resto de lo que fue la caridad cristiana de otra vez, que la gente naturalmente es buena y que manda a la gente decir, bueno, tenemos que recibir y acoger a todos los necesitados del mundo. Salvo que materialmente eso es imposible. Y trae aparejada una consecuencia, trae aparejada varias consecuencias, pero trae aparejada una consecuencia que creo que es un poco el hilo conductor de todas las conversaciones que vimos hoy a la mañana. Esa consecuencia sin duda es la terrible inseguridad. Hay un punto común entre estas tres ciudades. Eran ciudades magníficas, lo siguen siendo arquitecturalmente, pero ya son ciudades donde es difícil vivir. Lo vimos en el panel donde estabas vos como invitada, con Eva, con María, que hablaban de la dificultad para una mujer de poder pasearse tranquilamente en la calle o de eso que hacían las mujeres de ponerse ropa más amplia para no mostrar la belleza femenina. Es algo totalmente inaudito eso en Europa. ¿Y por qué no se está pasando esto hoy en Europa? Creo que la respuesta es bastante simple y es más profunda. No es solamente un tema de inmigración. Es una respuesta más profunda que esa. Es qué tipo de inmigración estamos aceptando hoy en Europa. Y si hay algo que permite, que permite, algo común con toda esta inmigración, es probablemente que tienen todavía, practican todavía una religión en su gran mayoría, o al menos culturalmente practican una religión que es el Islam. Eso es un hecho. Mientras que en Europa no practicamos una religión, porque la religión y la práctica religiosa viene decayendo todos los años, todos estas personas que llegan practican el Islam. ¿Estoy diciendo que el Islam es violento? No es exactamente lo que estoy diciendo, pero lo que quiero dejar bien en claro es que el Islam se basa sobre una regla de conducta, que es la Sharia, que es la ley que se aplica a ellos. Y si tomamos, por ejemplo, una decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos del año 2001, dice que la Sharia es totalmente incompatible con los valores democráticos de las sociedades occidentales. Tenemos una decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos que nos dice eso, y al mismo tiempo tenemos todos los tribunales que bajo el impulso de otras decisiones de la Corte Europea están abriendo drásticamente las fronteras para dejar venir hacia nosotros toda esa población que tiene una cultura común, que esa cultura común es una cultura religiosa, porque lo que mueve al hombre, lo que le da fuerza vital al hombre para poder transmitir algo, para poder trascender lo cotidiano y para poder ir más allá, es necesariamente la religión. Hola, el odio de la religión, pero en el fondo es algo religioso. Y entonces tenemos personas que están llegando a Europa, que no practican nuestra religión, que no practican nuestras costumbres, pero que no solamente no las practican, sino que no las aceptan tampoco. Y que no solamente no aceptan nuestras costumbres, pero además quieren imponernos las costumbres de ellos. Hay algo que es totalmente asombroso, que se está dando, y cada vez más, cada vez más, al menos en Francia, lo vemos de manera bastante repetitiva en estos últimos tiempos, son el fenómeno de las violaciones, de las agresiones sexuales. Bueno, hay un fenómeno muy específico que es el de la agresión sexual y de la violación de mujeres mayores, pero no de mujeres mayores de 40, 50, no, de mujeres mayores de 80 años, de 90 años. Eso a mí me recuerda a lo que hacía el ISIS en algunos lugares en Irán, cuando tomaba posesión de alguna población, es un acto de guerra, es un acto de vejación ese tipo de violaciones. Para decirle a un pueblo dominado, yo soy el dominante. Y creo que en eso estamos hoy en todas estas ciudades europeas que han de alguna manera, ellas, renunciado al destino que tenían y han aceptado que las ciudades se les llenen de inmigrantes. Y ya es tan flagrante este tema que no lo decimos únicamente nosotros aquí en Frontera Sur, sino que, por ejemplo, Macron reconoce públicamente, abiertamente, lo dijo en octubre del 2022, que más que por lo menos, por lo menos, o sea, quiere decir que probablemente más, del 50% de los delitos que se cometen en París son cometidos por personas en situación irregular o en personas que están tramitando una visa para poder quedarse ahí. El ministro del Interior francés dice que la mayoría de los delitos son cometidos por, en las grandes ciudades, da una especie de cifras, no hay cifras oficiales sobre estos temas en Francia, está prohibido. Pero dice que la población extranjera en Francia son más o menos 10% en las grandes ciudades y que la mayoría de los delitos que se cometen en las grandes ciudades son cometidos por extranjeros. O sea, ya es tan evidente, ya es tan golpeante el tema, ya lo vemos en la calle, cuando vos salís, bajás de tu casa, caminás, lo ves, o sea, lo que explicaba Eva hoy a la mañana, si tenés un grupo de extranjeros o tenés un grupo de europeos, una mujer va naturalmente dirigirse hacia el grupo de europeos y no hacia el grupo de extranjeros, que hasta los poderes públicos están empezando a hablar del tema. Pero claro, hablan del tema para hacer un esfuerzo de comunicación sobre ese tema, pero al mismo tiempo, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Francia, el gobierno de Macron fue el gobierno que más abrió las válvulas y que más permitió la llegada de inmigrantes extranjeros. Entonces yo creo que el verdadero problema que tienen esas ciudades es un problema, primero, de abandono de la cultura propia, muchas veces de vergüenza o de desconocimiento total de lo que fue la cultura propia, de lo que ha creado la grandeza de Europa, de lo que ha llevado a Europa a crear catedrales, a crear edificios magníficos, del abandono de todo lo que fue la fuerza intelectual de Europa. Todos esos grandes pensadores, esos grandes escritores que hemos tenido, ya no se lee más Cervantes en los colegios, ya no se lee más Shakespeare, ya no se lee... Entonces, claro, el hombre común en esas grandes ciudades ve su visión, su mundo, restringirse, porque estamos perdiendo esos conocimientos al mismo tiempo que estamos recibiendo oleadas y oleadas de inmigrantes que están llegando y que se están instalando en esas ciudades y que no aceptan ningún tipo de comportamiento social que está impuesto por esas grandes ciudades porque el comportamiento social de ellos no está dictado por las leyes de esas ciudades, sino que está dictado por una ley mucho más importante que es la ley de Dios. En mi práctica profesional me ha tocado este año, por ejemplo, ante un tribunal del Estado francés. Es una situación real, vivida, en carne propia, o sea, no me la he inventado. Me ha tocado estar presente en un tribunal esperando para un juicio y ver el juicio anterior al mío y ahí uno de los imputados en ese juicio levantarse y gritarle al juez igual en mi barrio no se reconoce esta ley, hablando de la ley de Francia. Y el juez, por supuesto, y bueno, lo hizo evacuar la sala, tranquilizó, pero en ningún momento le hizo la pregunta de cuál es la ley que se aplica en tu barrio. Tenemos también muchísima falta de coraje en las decisiones que han tomado los políticos, bueno, los políticos actuales, todos estos políticos que nos han llevado a esta situación de caos, de encierro en la que estamos por abrir las fronteras, con una realidad, otra realidad que es palpable, que es evidente, que si vos dejas abiertas las fronteras de tu país, si no decidís quién entra en tu país, no estás abriendo tu país hacia el mundo. Estás exigiendo a tus ciudadanos que el control que no se hace en la frontera lo hagan ellos en su propia casa. O sea, los estás encerrando cada vez en lugares más estrechos. Para poder salir de esa inseguridad necesitamos cada vez barrios con mayor seguridad, más seguridad, más policía. La policía trata de hacer lo que puede, pero después cuando la mayoría de estas personas son apresadas, pasan adelante un juez y el juez los libera inmediatamente. Entonces estamos viendo realmente, yo creo, una civilización adelante de nuestros ojos que se está derrumbando y que no solo se está derrumbando, sino que se está de alguna manera suicidando porque estamos asistiendo a algo que es un hecho inédito en la historia de la humanidad. Es la primera vez que países europeos están pagando para hacer venir a sus puertos, a sus casas, aquellas personas que los están invadiendo. Porque podemos también hablar no solamente de migración, sino de invasión. Estoy diciendo que todos los que vienen quieren venir a invadir Europa. No, no es eso lo que estoy diciendo. Pero estoy diciendo que entre muchísimas de las personas que vienen hay muchísimas personas que sí están invadiendo Europa. Y hemos visto con los recientes atentados que hay muchísimos yadistas que han utilizado las redes de tráfico ilegal y las rutas ilegales para entrar en Europa. Hemos visto que Zabat al Nostra, que el ISIS ha mandado muchas líneas en Europa por esas rutas también. Y nosotros, Europa, lo que está haciendo es que los está acogiendo, los está pagando esa invasión. Es un hecho totalmente inédito. Y resulta también curioso que tú comentabas que esas personas vienen a Europa, a las naciones europeas, sin ningún tipo de intención de asimilar la cultura europea. Ellos vienen con su cultura, sobre todo con su religión. Sin embargo, lo que vemos en los países de destino, los países de acogida, es que en algunos casos hay personas que sí que asumen esa cultura. Yo comentaba también anteriormente que se están dando casos de mujeres que se están convirtiendo al Islam dentro del país. No sé si eso está ocurriendo también en esas ciudades de Europa, por ejemplo, en Bruselas o en París. Y luego, por otro lado, además de eso, ¿cómo afecta eso después a la intención de voto en las elecciones? Porque al final, sobre todo lo que ocurre en Francia, en este tipo de ciudades, es que ya son inmigrantes ilegales que llevan muchos años, décadas en el país y por lo tanto ya están nacionalizados, son de segunda o tercera generación y ya acuden también a votar en unas elecciones generales, en unas elecciones municipales. Por lo tanto, ¿eso está teniendo un efecto en el resultado electoral? Sí, por supuesto. Bueno, hay dos preguntas en tu pregunta. Para contestar la primera sobre el tema de las conversiones, hay que partir del principio que un musulmán no abandona en principio su religión, no abandona su libro sagrado, no abandona sus prácticas religiosas. Si un musulmán se convierte, se transforma inmediatamente en una apóstata. Y una apóstata es pasible de la pena de muerte en Islam y es merecedor de la pena de muerte. Entonces, la mayoría de los musulmanes no se convierte. Eso es un hecho. Hay, y es cierto, hay que reconocerlo, hay una parte o una minoría de musulmanes que sí se convierten a la fe católica y que generalmente se convierten, son conversiones un poco espontáneas. Muchos cuentan por apariciones, incluso de apariciones o visiones que ellos tienen o por la figura de la Virgen María que es una figura que no existe en el Islam y que les impresiona mucho, ¿no? Y los cuestiona mucho. En París, por ejemplo, la única iglesia que tiene un código digital para poder ingresar es la iglesia de los musulmanes convertidos. Porque es la iglesia sobre la que pesa hoy el riesgo más elevado de atentado en todo el territorio francés. Bueno, ¿por qué las mujeres europeas se convierten al Islam? Yo creo que es muy clara y muy fácil de contestar esa pregunta. Primero, porque, y de cualquier tipo de clase social, ¿eh? No son las mujeres de clase social más baja o de clase media, no, de clase alta, de buenas familias, de familias católicas, de familias de tradición católica. Yo conozco personalmente chicas de tradición católica que se han convertido al Islam. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad totalmente relativista en la que el hombre europeo ha abandonado totalmente la idea de verdad, como se entendía otras veces la verdad, ¿no? Como que hay una única verdad y es por la cual vale la pena dar la vida. No hay varias verdades o hay esa discusión sobre las verdades. Estamos en un mundo totalmente relativista donde todo se vale. Estamos en un mundo donde las familias están fracturadas, divididas, con el divorcio, con, bueno, con muchos temas, con todos los temas de matrimonio homosexual, con todos esos temas, las familias y la sociedad está totalmente destructurada. Frente a eso, tenemos muchas personas jóvenes que están solas, abandonadas, sin realmente, sin lazos familiares fuertes, sin lugares de contención fuertes. Y frente a eso, se encuentran con una comunidad que es la comunidad de los creyentes, la UMA del Islam, que esa comunidad es una comunidad muy fuerte, es una comunidad que tiene, cree en Dios, tiene verticalidad, tiene, propone otra cosa que el abandono total y el hedonismo total en el que se encuentra Occidente hoy. Y creo que eso, a la juventud, a la gente joven que lo absoluto, lo eterno, la atrae naturalmente, creo que esa es una de las razones por las que estamos viendo muchas conversiones de chicas jóvenes hacia el Islam y que generalmente cuando se convierten, además, son las que se vuelven las más radicales en la práctica y en la aplicación del Islam. Y lo vimos incluso con mujeres belgas, francesas, que han viajado a los escenarios de guerra en Irak. Y para contestar a la segunda pregunta, hay un juego muy sucio de toda la izquierda y creo que es toda la izquierda europea, todos los partidos de izquierdas que han visto que desde los años 1990 hay un quiebre muy fuerte por los efectos llamadas, por las leyes que se han adoptado de regrupación familiar en varios países y que la inmigración ha despuntado en flecha y que ese era un fenómeno que no iba a parar. Hoy tenemos, por ejemplo, lugares en Francia como la Saint-Saint-Denis, donde el 30% de las personas que viven ahí son inmigrantes consideradas como inmigrantes de primerísima generación, es decir, extranjeros nacidos en el extranjero, 30%. Esos son, según los datos oficiales, más todos los inmigrantes ilegales que hay ahí, más todos los inmigrantes de primera y segunda generación. O sea, hoy probablemente si vos vas a la Saint-Saint-Denis, no te encuentres o te encuentres de manera muy casual y muy extraña alguien que otrora se llamaba un francés, porque ellos también, la mayoría de esas personas también tienen la nacionalidad francesa. La izquierda vio eso y vio que había un terreno de votos muy fértil en esa población, porque es una población que tiene muchísimos más hijos que los que tiene la mujer europea hoy en día. La tasa de natalidad es mucho más elevada entre esa población que entre la población europea. Y además, es una población que lo explicaba, no me acuerdo quién, hoy a la mañana con muchísimo acierto, es una población que tampoco es una población que pide mucho, o sea, es una población que vos la podés contentar con algunas ayudas, con algunos subsidios, con algunos bonos, la tenés contentada. Es una población que es importante y es una población que si vos la vas a buscar, va a votar para vos, porque hay claramente un voto comunitario. Van a votar al partido político que les proponga quedarse más tiempo en los países, que les facilite los trámites de inmigración, que les facilite todo el tipo de ayuda social, que les dé ayuda médica, que les dé, bueno, que el Estado Providencia que ellos vienen a buscar, cuanto más pueden mamar de ese Estado Providencia, más van a votar. Si vos te fijás, en las últimas elecciones en Francia, en el 2022, Jean-Luc Mélenchon, que fue el político de izquierda que directamente le habló a ese electorado, tiene un porcentaje de voto musulmán del 69%. O sea, el 69% de los musulmanes de Francia votaron a Jean-Luc Mélenchon. A cambio de eso, en el programa de Jean-Luc Mélenchon tenías un montón de medidas favorables al Islam. Incluso, entre las de prohibir el reenvío de inmigrantes a su país de origen. Y, si te fijás, un dato más interesante, en las anteúltimas elecciones en el 2017, el mismo porcentaje de población que había votado para Jean-Luc Mélenchon era de 37%. Eso te da también una manera de analizar la amplitud de este fenómeno y cómo se está disparando. Estamos viendo que eso está ocurriendo, que también, por otro lado, es un poco lo que comentaba Oelebeck en su misión, ¿no? Al final, la realidad supera a la ficción. No tenemos más tiempo, Santiago Muncio, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos minutos. No, gracias a ustedes. Gracias, Santiago. Gracias.